empieza la primer clase de actuación acá ya están preparados los espejitos para que todos y cada uno de los integrantes de kpop live practiquen actuación este sábado se va a hacer la encuesta para ver quiénes son los que los que se van a ir de la agencia ya empezó la clase de actuación están todos acá esto es un quilombo están practicando actuación a ver quién va a ser el peor chat quién será el peor ay 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 a ver cómo va maqui maqui no se sabe mucho las letras a ver maqui cómo va cómo va tu actuación esta es la primer clase son todos malísimos pero ve ahí maqui se olvida las letras tiene ese problema tiene el problema de que se olvidan las letras pobre maqui rim a ver rim destacando como siempre muy bien muy bien rim a las nueve se termina la primer clase es un quilombo escuchar a tantos sims hablando a la vez no es cierto a ver cómo van todos ahí están todos practicando frente a su espejo a ver cómo les sale todas las cosas muy bien chat muy bien bueno ahora en cuando termine ahí está nueve en punto nueve en punto se terminó la clase de actuación muy bien muy bien maqui fue y se fue a bañar ella dijo no quiero no quiero practicar más me vale la clase de actuación yo no la necesito nos vamos a ir todos de fiesta nos vamos a ir un boliche quieren que vayamos al boliche de maría a ver si nos la encontramos por ahí a maría vamos a bailar a mí me gusta bailar esa no vinimos de fiesta mirala como baila aquí me hizo como que no tiene ni onda para ver con una cara de mala onda bailando miren quién llegó miren quién llegó les dije les dije que nos la íbamos a encontrar acá acá está siempre maría oh my god vamos a hacer que rim le hable ahí dónde está se fue se fue se fue ahí ay 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 maría ay qué raro qué raro verla acá maría hola maría hola maría elba pobre ti presentación amistosa ay qué raro qué raro verla acá chat se me hace muy raro muy muy raro dale rim hablale que se nos va maría cuidado que esta te va a robar todo eh maría está bailando con los de kpop live chat maría bailando miren qué facha esa maría maría ahí bailando con miso además toda la facha es toda la facha la facha la facha que me llevan maría una locura vamos coreografía en grupo buki 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 tan 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 están están probando la coreografía sin música a ver si le salen todos los mundos guau bailan todos bien eh bailan todos bien para ser que pop live es muy bien y maquis quien quiere ir al baño nací manda kim hay que fue a me encanta me encanta verlos a todos juntos bailar A ver, a ver. ¡Bailen, bailen! ¡Esa, coreo! ¡Yeah, yeah! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Yeah, yeah, yeah! Estos no son unos improvisados, ¿eh? Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién se va de la agencia, chat? ¿Quién se va a ir de la agencia? Porque es inaceptable que esta gente esté en todo el día de vacaciones, ¿no es cierto, chat? Me parece a mí, me parece a mí. Así que vamos a dejar solo a los mejores. A ver. Acá tenemos que... ¡Chan, chan, chan, chan! Miso tiene habilidad 4 de baile. Ok, y está a nada, 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 nada. Hace dos pasitos y ya tiene habilidad 5. O sea, le queda muy poquito. 97% completado. Ok, 97% completado de habilidad 4. O sea, hace una vueltita y ya está. Y ya llega al nivel 5. Ok, después tenemos a Toki. Que Toki está habilidad 4 también. Habilidad 4 de baile. Pero ella recién está comenzando la habilidad 4, que es el 5%. O sea que por ahora va ganando Miso. Entre ellas dos va ganando Miso definitivamente. Ahora tenemos a Kim. Kim que está ahí de vacaciones todo el día con su bikini. Y se va a poner a ver la tele. No le importa nada. Ella tiene habilidad 4 también de baile. Pero habilidad al 56%. Ok, está mejor que Toki, pero peor que Miso. Rim. ¿Qué andas haciendo Rim en este momento? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Rim está al pedo. No está haciendo nada. Rim tiene habilidad 5. Él ya tiene habilidad 5. Así que ya les ganó a todas. A todas ya les ganó. Perfecto. Habilidad 5 tiene el nivel máximo de baile. El baile es hasta nivel 5. Y él tiene su nivel máximo. O sea que él puede estar a la altura del grupo de K-Pop. Él está a full. Muy bien. Él se puede aprender todas las coreografías sin problemas. Maki también tiene nivel 5. Muy bien. Maki nivel 5 completito de habilidad de baile. Y después tenemos a Shiro. Que Shiro también, obviamente, por supuesto, tiene habilidad 5 de baile. Perfecto. Entonces, ¿quién es el que perdió? Si sacamos las cuentas rápidamente, nos damos cuenta que el que peor habilidad de baile de K-Pop Life es Toki. Toki, que en este momento está durmiendo una siesta tan plácidamente sin saber que este es su último día en K-Pop Life. ¡Pobrecita Toki! Toki tiene el nivel 4. Al igual que Kim y que Miso. Pero ella tiene habilidad 4 recién comenzada. O sea, recién empezó el nivel 4. Todavía le queda mucho por aprender. Así que Toki, lo siento, pero estás fuera de la agencia. Estás despedida de K-Pop Life. Así que bueno, vamos a despedirnos. Acá ya se está yendo a disfrutar de sus últimos momentos en K-Pop Life. Vamos a hacer alguna fiestita o alguna cosita para despedirla. Porque pobrecita ella... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué estás haciendo, Kim? Dice, Kim está intentando robarle dinero. ¡Ay, ay, ay! Y miren quién le habló. Le habló María Pobretti. María le dijo... Oye, he visto que has hecho buenas migas con Toki. Es súper maja, dice María. Justo estaba robándole dinero a Rimm y se enteró. Rimm se dio cuenta. ¡Ay, ay, ay, amiga! Sos terrible. Y se llevan súper mal ahora. Se odian. Se odian. Oh, ya sé qué podemos hacer para agasajar a Toki. Vamos a hacerle un gran banquete. ¿Les parece, chat? A ella que le encanta la comida. Toki es la fanática de la comida. Ella ama comer. Así que vamos a hacer una hermosa cena. Una linda velada para ella. ¿Les parece? Vamos a hacer, preparar un gran banquete. Y vamos a hacer, para todos los integrantes, una cena de pavo. Y a ver... Acá. Ella va a poner la mesa. Vamos a poner la mesa con un servicio elegante. Un servicio elegante que tenga ahí bordecitos. Los manteles. Que pongan la mesa. Después, Kim. Ponete a preparar unos traguitos para todos. Andan todos como de vacaciones. En serio, ¿eh? Todos ahí, súper relajados. En pijama. Otros con malla. La única que está vestida normal es Kim. Es la única. El resto andan como si nada, ¿eh? ¡Ay, Toki! Te vamos a extrañar, Toki. Te vamos a extrañar. Y yo creo que ella va a extrañar mucho la casa. Va a extrañar completamente la casa. Todos los lujos. Todas las cosas. Acá estamos pasando los últimos momentitos con Toki. Antes de que se vaya de la agencia. Así que, por aquí voy a ir dejando el episodio. Y los veo en el próximo episodio de K-Pop Live. K-Pop Live. K-Pop Live.